Ya tenemos los campeones de las otras tres categorías, han terminado, nos faltan algunos partidos atrasados que los tenemos que terminar, pero son un partido sub-15 y sub-17 de Santa Clara con Belgrano, que nos quedó pendiente hace dos fechas atrás. Y bueno, nos falta la final, ahora la revancha en Labardén entre Parque y América. Bueno, ayer se jugó el primer partido y hoy, y la semana que viene, tenemos la final, bueno, la revancha. Ayer se notaba que la gente ya quiere la Copa, una Copa muy linda. Sí, hemos tratado de darle el contexto que esto merecía y bueno, nos parecía algo bueno premiar a los clubes que se han esforzado tanto en lo económico, en lo deportivo, con un trofeo más o menos acorde al torneo que han jugado. Un torneo lindo, un torneo de una unión deportiva donde han participado 11 equipos, con cuatro categorías, casi todos los equipos. Si vos te ponés a pensar, decís 11 equipos, bueno, es mucho, pero 11 por 4, son 44 equipos que han estado participando y eso está muy bueno. Se le ha dado mucha bola, no solo a la primera división, sino que han jugado todos con la sub-21, con esa categoría. Y bueno, los más chicos, por ahí en alguno, han faltado sub-17, sub-15. Bueno, pero gracias a Dios los clubes se han comprometido para participar con casi todas las divisiones y eso creo que es muy bueno y le hace muy bien al fútbol porque nosotros tenemos que apuntar a eso, tenemos que apuntar a que se le dé bola a los chicos, a los de 14, a los de 15, a los de 13. Si Dios quiere, el año que viene la idea es que incorporemos la sub-13, que es una categoría que este año no la pudimos hacer porque recién arrancábamos y más en esta unión deportiva y bueno, y ver el año que viene cuáles son las ideas para manejarnos el año que viene. No solo tenemos la posibilidad de la unión deportiva con Maipú, sino que hay otra posibilidad que es incorporarnos a otra liga por ahí de una forma, bueno, capaz que eso tendríamos que hablar en otra oportunidad, pero de una forma más, por ahí un poco más competitiva porque jugaríamos en una liga por ahí que tiene muchos más equipos y bueno, hacer un estilo de una unión regional que eso está bueno también. ¿Qué liga tienen en vista? No, hemos tenido conversaciones con la liga de Mar del Plata y bueno, hay una probabilidad, Mar del Plata está fusionada también con la liga de Alvarado, no fusionada, sino que jugás tus torneos, en mitad de año jugás tus torneos y después pasás a jugar con los equipos clasificados, los mejores clasificados, pasás a jugar a la zona de campeonato de la liga de Mar del Plata y bueno, eso ayuda a lo que es competencia, ayuda a crecer y bueno, no digo que eso se va a hacer el año que viene, lo más probable como venimos trabajando es que mantengamos la unión con Maipú, pero eso es una posibilidad, una probabilidad que nosotros contemplamos y bueno, tendremos que sentarnos a charlar y ver qué es lo mejor para la gente, para los clubes de la liga de Mar Chiquita. Con respecto a los ascensos, ¿va una plaza a la AFA solamente para el partido de Mar Chiquita o para la Unión? No, mirá, el comentario es que hay una plaza para la Unión Deportiva, por lo menos lo que he leído que ha salido en lo que es Balletín de AFA, las uniones deportivas que tengan más de 11 equipos, entre 11 y 20 equipos, tienen dos plazas. Bueno, justo ayer yo fui al partido a la final y estuve charlando con algunos dirigentes de distintos clubes, algunos me decían que hay dos plazas para la Unión y otros me decían que hay una sola y bueno, yo me he interiorizado en el tema y entre 11 y 20 equipos son dos plazas, o sea que esas dos plazas ya hemos concordado con el presidente de la liga de Maipú, en que saliera como saliera el campeonato, suponente que a las finales hubieran llegado cuatro equipos de la liga de Mar Chiquita o cuatro equipos de la liga de Maipú, siempre íbamos a mantener una plaza para la liga de Mar Chiquita y una plaza para la liga de Maipú. Así que bueno, la idea es que ya, bueno, si hay una plaza para la liga de Mar Chiquita, quien la tiene que utilizar, estando América en el Argentino B y no pudiendo participar de dos categorías porque América está jugando la final, es el equipo siguiente que es Sarmiento y la gente de Sarmiento está interesada en jugar el TDI, el torneo del interior del Argentino C y bueno, vamos a darle la posibilidad a Sarmiento para que participe de este torneo. ¿Por qué Sarmiento y no el otro equipo que perdió en la semifinal? No, no, porque la semifinal fue, una semifinal fue la Bardén con Unión, que es de allá de Maipú, y la otra semifinal fue América-Sarmiento. O sea, de Mar Chiquita el equipo mejor clasificado al margen de América es Sarmiento. Y de Maipú, bueno, calculo que será la Bardén el que participe del TDI porque está jugando la final. Si no es la Bardén participará Unión. Es como, no hicimos tercer puesto nosotros en las dos categorías primeras que se definía por playoff y bueno, le hemos dado el tercer puesto a Sarmiento en la categoría primera porque tuvo una definición de semifinales con América en la que perdió en el segundo partido por penales, perdiendo un partido y ganando el otro. Y Unión jugó con la Bardén y perdió los dos partidos, casi te diría por goleada, porque creo que uno perdió 3 a 0 y el otro 5 a 2, sí, 5 a 2. Así que por una cuestión de mejor resultado en lo que fue semifinales ha salido proclamado, ya que no hubo un tercer puesto, Sarmiento campeón. Sarmiento campeón, Sarmiento tercero, al margen de que en la clasificación Sarmiento salió mejor ubicado que Unión porque salió primero en su zona. Sarmiento tercero, al margen de que en la clasificación